...de la norma suprema que no implica un adelanto de elecciones generales, sino que el vicepresidente de la república termina el mandato. Para el juicio político, la constitución contempla tres causales, delitos contra la seguridad del estado, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y por delitos de lesa humanidad como el genocidio. Para iniciar con este procedimiento se requeriría el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo, dice la norma suprema. La primera vez que el Parlamento invocó al juicio político fue en el año 2017, aunque quedó inconcluso. Ocurrió cuando movimientos como Creando Oportunidades y el Partido Social Cristiano buscaron la destitución del entonces vicepresidente Jorge Glass, quien fue sentenciado por corrupción en el caso Odebrecht. Uno de los interpelantes fue el actual ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Desde la otra orilla dice que la situación de lazo es distinta porque no se reúne ninguna causal prevista en la Constitución. Ana Belén Cordero, asambleísta del oficialismo, revisó la decisión de la Corte en el caso Jorge Glass. El dictamen sobre el juicio político, en efecto, sólo hace un control de forma más no de fondo, dijo. Desde que saltó el escándalo, al que la Fiscalía bautizó como el caso Encuentro, el correísmo y sus aliados centraron sus esfuerzos en la comisión ocasional multipartidista que conformaron el pasado 18 de enero. Salvador Quispe anticipó que esta bancada no se siente representada por Mireia Pazmiño, quien apunta hacia responsabilidades políticas del presidente Lazo. Esto y esa división interfiere y la situación la hace más difícil para poder aplicar el mecanismo del juicio político. Bien amigos, son las siete y cuarto en punto y nosotros damos paso a la primera entrevista de esta mañana. Nos denazamos con la cadena colega Teleamazonas para la entrevista con la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Mi compañero Milton Pérez ya se encuentra en Estudios. Vamos adelante con la Fiscal. ...21 para tratar este caso de narcotráfico que vinculaba a la mafia albanesa, ¿verdad? Pero resulta que un año después se activa, porque dicen que no había el sustento suficiente para continuar dentro de este proceso. Pero ahora lo reabre, ¿por qué? ¿Qué elementos de convicción o qué hay distinto para poder abrir este caso? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, a raíz de que se tiene en la Fiscalía General del Estado la información remitida por la Asamblea Nacional, se dispone un control jurídico, que significa que la directora tiene que realizar un análisis de las actuaciones fiscales. Una vez que obtenemos este resultado, este análisis, como parte de las conclusiones y recomendaciones, se llega a establecer lo siguiente. En primer lugar, que se remitirán las actuaciones, tanto del fiscal como del juez, al Consejo de la Judicatura para que sean ellos quienes analicen esta participación o actuación de cada uno de los operadores de justicia. También se dispuso el traslado del expediente y el desplazamiento a la unidad especializada en delincuencia organizada. El día viernes, después del análisis, la fiscal encargada del caso solicitó ya al juez de la unidad judicial en Vanaví la reapertura. ¿Y por qué? Me va a decir usted. En realidad no puedo revelar cada uno de los detalles, sin embargo, existe información que no ha sido analizada todavía y que esos pueden constituir nuevos elementos que nos permitan ir a una reapertura. ¿Qué significa? Que aquellos temas que no fueron analizados, sistematizados adecuadamente, ahora pueden ser tratados desde la perspectiva de delincuencia organizada. Lo que parece, doctora, es que se reabre este proceso por el escándalo mediático, por la denuncia de un medio de comunicación, por una investigación abierta en el tema político, en el campo político de la Asamblea Nacional. Eso es lo que parecería. O si no, ¿qué motivaciones encontraron para que amerite una reapertura? Parece, pero no es. Se reabre este caso, como le acabó de indicar a Liz, por el análisis exhaustivo de cada uno de los elementos y de la información constante en el expediente y que no ha sido analizada o tomada en cuenta anteriormente por el fiscal y por el propio juez. Porque, escuchemos, o hay que tomar en cuenta un tema. La policía solicita el archivo, el fiscal acoge esta petición, pero es el juez también quien tiene la capacidad de analizar y decir, no, continúa investigando, porque aún hay hechos que tienen que ser analizados. Pero usted dice, esta decisión se toma una vez que fue remitido el informe del Frente Parlamentario de Anticorrupción de la Asamblea. Ellos deciden, en ese momento, no se vincula, por ejemplo, al presidente Guillermo Lazo, no aparece para nada dentro de esta investigación, pero sí, obviamente, hay llamadas de Rubén Chérez con el cuñado del presidente. Pero más allá de eso, ellos también dicen que se debe investigar lo que pasa en relación a la Policía Nacional dentro de esta situación, el que no ascendieran ciertos generales, la disolución del equipo que investigaba esto. Por ahí pudieran ir estos elementos nuevos que antes no fueron considerados. Cabe hacer aquí una corrección. No se reabre por el informe del Frente Parlamentario, se reabre por el análisis exhaustivo y objetivo de la fiscal especializada en delincuencia organizada. ¿Puede obtener este informe? No, solamente de los recaudos procesales. El informe parlamentario llegó posteriormente. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los elementos que tienen que analizar? Por ejemplo, hacer el análisis del contenido de las interceptaciones telefónicas. Y otros hechos que, obviamente, como forman parte de una investigación previa, revisten en reserva. Ahora, usted está investigando ya el tema de la filtración. ¿Quién filtró este informe? Usted dice, de la Fiscalía no salió. Y usted hablaba incluso en la Asamblea Nacional de estas no concordacias en la forma y en el fondo. Y dio unas explicaciones de por qué no coinciden en temas de forma. Las copias, las de la Fiscalía son blanco y negro, las que obtuvo el medio de comunicación son a color. Que sean diferencias de forma no quiere decir que el informe no sea verídico. Así es. El contenido tiene que ser objeto de análisis. Sin embargo, más allá de la impresión a blanco y negro y color, por ejemplo, pudimos nosotros constatar que en el expediente fiscal existe un sello de presentación con una hora. En el informe que fue presentado ante la Asamblea Nacional no consta esa hora. Entonces, sí hay algunos detalles que difieren de dónde pudo haber salido este tema. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta otro punto, que después del análisis realizado por la fiscal especializada en delincuencia organizada, me dio a conocer que se ha entregado también copias a los sujetos procesales, como es su derecho. Entonces, se abre el abanico para llegar a establecer. Pero más allá de la filtración o no, acá tenemos que llegar a establecer la existencia de un delito o no, de conductas. Vamos a investigar hechos. ¿Usted ya revisó todo? Porque este caso no lo manejaba usted. ¿Usted lo aclara? No, la fiscal no lo revisa porque no me corresponde. Y yo soy muy respetuosa del ordenamiento jurídico. Cada fiscal tiene autonomía. ¿Cuál va a ser su papel en este tema? En este momento, ahora que se reabre el De recibir la información y de pedir a través de la dirección de control jurídico, ni siquiera de mi parte, que realicemos un control jurídico para conocer el avance de las investigaciones. Pero no al detalle. Vamos a formular cargos, vamos a detener, vamos a alienar. ¿Por qué no corresponde? Se tiene que respetar la autonomía y sobre todo la reserva, sino estar al tanto de las conclusiones de esta investigación. Y ahora que se reabre, ¿esto puede derivar en dos procesos quizás a la par o dos investigaciones a la par? Porque por un lado estaba este tema del narcotráfico con la mafia albanesa, pero lo que decía el asambleísta Villavicencio es, a raíz de lo que tenemos, también se va a abrir esta investigación con lo que pasó en torno a este censo de generales o no. Son dos situaciones que deberían ser investigadas. En materia de investigación, por ejemplo, una posible, posible oferta de tráfico de influencias, pero eso ya cae en el campo netamente jurídico y de análisis de cada uno de los fiscales. Esto también tiene conexión con el caso de encuentro. Todo empieza por la denuncia realizada que terminó llamándose caso de encuentro. A propósito, ¿cómo le cayó a usted cuando le pusieron caso de encuentro? No me cae... Porque no le cayó bien al presidente. Por eso le pregunto a usted. Bueno, nosotros somos una entidad autónoma, independiente y objetiva. El caso de encuentro no está bajo mi despacho. Cada uno de los fiscales con el equipo técnico son los responsables de ir poniendo el nombre a cada uno de los casos. Por decir un ejemplo, tenemos a diario caso Las Torres, que sí lo ha puesto la fiscal general porque están en mi despacho. Pero el caso de encuentro aún sigue en común fiscal de primer nivel. ¿Y no le llamó la atención que le pongan ese nombre? Porque eso llevó a que el gobierno cambie su eslogan por gobierno del Ecuador. Y claro, lo que dicen es, en una relación que está un poco desgastada entre gobierno y fiscalía, pues todos estos elementos van llamando la atención. Bueno, estos son puntos de vista eminentemente políticos. La fiscalía no es una entidad política, sino técnico-jurídica. ¿Y por qué se llama encuentro? Luego recibí yo la explicación del nombre. Se está investigando una estructura que ha tenido influencia en tres gobiernos de manera paralela. Del gobierno del expresidente Correa, del expresidente Moreno y ahora del presidente Lazo. Por eso es que encuentro, confluye, mismos actores. Esa es la razón del nombre y más allá de temas de carácter político, que sí es un eslogan o no, es ajeno e independiente al trabajo que realiza la fiscalía. Les preguntaba sobre el tema de los generales y esta denuncia que hizo en su momento el embajador de los Estados Unidos, si no me equivoco, hace casi poco más de un año. ¿Hay algo nuevo sobre este tema o quedó en el aire el tema de aquí hay narco generales? Bueno, la fiscalía realizó el proceso, ha solicitado a través de los mecanismos de cooperación internacional, la información que tiene que ser recabada desde el Departamento de Justicia y transmitida en su momento a la Fiscalía General del Estado. Debemos entender que los casos, que los procesos de transmisión de información toman su tiempo, pero que al final del día llena. Y hablando, ahora se ha mencionado también y Milton lo trae a colación lo del caso encuentro, hablar también de esa relación con el gobierno. Le preguntaba porque después de que se dio a conocer este tema de investigación, de presunta corrupción en empresas públicas, vino este allanamiento que tuvieron que rectificar y decir que Petra necía a otro caso, no al caso encuentro. Luego de eso viene el tema del cambio de los 37 agentes que formaban parte de la Fiscalía y esto parece mantener en una confrontación a gobierno y Fiscalía. Existe tensión lógicamente, sin embargo, nuevamente, quisiera aprovechar la oportunidad para hacer varias aclaraciones, puntualizaciones. En primer lugar, el allanamiento se realizó a la subsecretaría jurídica de la Presidencia de la República, que si está ubicada en el Palacio de Carondelet o en la avenida 6 de Diciembre y cualquier otra, tenemos nosotros la obligación de hacer, recabar información, recabar elementos que nos permitan continuar. Y que la confusión o no, ¿por qué viene la confusión? Porque si bien es cierto, un audio fue develado a través del medio digital que ha venido haciendo el tema de este caso encuentro. Sin embargo, desde los equipos tuvieron esta confusión, ¿por qué? Porque no se tiene la información real o se está filtrando de las actuaciones de cada uno de los fiscales. Entonces, al haberse dirigido después de este audio, se tuvo quizá este error. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que este no se trata del caso encuentro. Es otro tema que la Fiscalía lo venía manejando con anterioridad. Es decir, son dos casos de presuntos actos de corrupción que ya se han podido identificar. El primero, el caso encuentro y el segundo, el denominado caso Petro Ecuador, y que tiene relación con una estructura que se habría manejado al interior desde la gerencia de Petro Ecuador y también con el ex subsecretario jurídico. Pero esto se viene realizando desde agosto del dos mil veintidós. Lo que Liz le preguntaba, y yo empecé también un poco señalando fiscal, es las relaciones suyas con el presidente de la república. ¿Están tensiones? Las relaciones tienen que ser como las que se manejan frente a dos personas que tienen que dirigir en cada uno de sus ámbitos. La Fiscalía General del Estado, la Fiscal General siempre ha hecho respetar la autonomía y la independencia y no hemos permitido ni permitiremos injerencia de ninguna naturaleza. Y esto tendría relación también con esta pretensión de cambio de los treinta y siete agentes, incluidos cinco personas de mi seguridad personal. Ahí interpuso una medida cautelar, fue aceptada y eso quedó por el momento paralizado, ¿no? Pero el ministro del Interior decía en su momento que lo iban a realizar de manera coordinada. ¿Se va a retomar ese cambio o no va a mantener ese equipo? Bueno, la voluntad de cambiar no es de la Fiscalía General, sino es del Ministerio del Interior. Entonces serían ellos quienes tienen que invitar a una mesa conforme a la disposición de la señora jueza, de la autoridad. ¿Ya le invitaron a esa mesa? ¿Ya le llamaron? Todavía no he recibido... ¿No le ha llamado el ministro del Interior o el comandante de policía? No hemos recibido esa invitación para conformar esta mesa. Sin embargo, la medida cautelar se mantiene. Los equipos están trabajando de manera normal, porque también inobservar este tema sería caer en desacato. Bueno, ¿se ponía en riesgo realmente al cambiar este equipo en las investigaciones que ellos han venido, en las que han venido participando? Porque en algún momento el ministro del Interior decía, van a ser reemplazados por gente que está igual capacitada, que tiene la misma capacidad o expertise para poder continuar con esos temas de investigación. ¿Y eran policías comunitarios? A eso voy. Veinte de esos treinta y siete venían de la policía preventiva o comunitaria, de la UPC, que no queremos desmerecer el trabajo, pero acá necesitamos personal.